de la partida anterior, el tema del Rumble, yo lo esperaría más del lado rojo y si no, obviamente están dando la oportunidad para utilizar la primera selección. Vamos a ver si es que por ahí tal vez ocurre un cambio en esta segunda partida de la serie, porque ya entramos a fase de selección y bloqueos de campeones. Así nomás. Fase de selección y bloqueos y mira, hablabas de Rumble, pues no. Pues mira no, denegado entonces, al menos por parte de Six Karma, Zaira, Rumble y Ash, no lo veremos en esta partida. ¿Y qué o cómo responde a siete? Pues tenemos a un Maokai, Leblanc y Taliyah de negados. No los veremos, al menos en esta partida. Se repite la historia de una Sejuani, por cierto, Six Karma repite con esta selección. Sí, o sea, la Sejuani de Dimitri al final tuvo buenas participaciones, sobre todo en los vibes, en ese juego temprano, digamos. El problema es que no alcanzó, porque en todas las líneas había ventaja prácticamente desde el minuto uno. Vemos que se repite el draft al final, ¿no? Exactamente lo mismo. Sejuani en primera instancia y la respuesta de Movistar R7 es la Tristana y el Brand. ¿Será el Corki entonces de nuevo la opción para Six Karma? No lo sé, pero me preocupa algo. A ver, si no recuerdo mal, creo que fue Leno que mencionaba la estadística de algo que, ya mira, ahí está en pantalla, o sea, lo podemos ver nosotros. Tristana tiene 12 victorias y solo 5 derrotas. O sea, al menos en la LLA no está al mismo nivel un Corki que una Tristana. Claramente, en la LLA, Tristana es superior a Corki, a pesar de que los números, como son los campeones, deberían ser prácticamente iguales. Entonces, si tienen la primera selección, ¿priorizar una Sejuani es la mejor alternativa? Más encima, no solo no está seleccionando Tristana, que está siendo como el campeón meta, con muchas victorias, etcétera, sino que además le cedes una segunda buena selección, como es Brand Konodi, que hizo un buen trabajo. Entonces, no sé, como que estoy sintiendo que se está repitiendo la historia en Six Karma. Vamos a decir que este Renekton, que ya saca Bugax para jugarlo en el carril superior, va a hacer esta diferencia. Se va a estar enfrentando en contra de un cazante, que es lo que termina adoptando Summit para hacer frente a este cocodrilo en el carril superior. El Corki aparece justamente, ahí veíamos, de hecho, el Winredden en pantalla, 9 victorias en contra de 12 derrotas, ¿no? Completamente puesto a lo que vemos por el lado de la Tristana, que justamente tú mencionabas. Siguiente fase de bloqueo, Six desaparece como opción por parte de los jugadores de Movistar, o sea, de Six Karma, perdón, deciden bloquear a la Leona, no la quieren ver de nuevo en el carril superior. Así nomás, denegado. Entonces, por ahora, interesante destacar esa selección, ¿no? De ese Renekton, que ahora no será en contra de un Jey, sino que contra un cazante. Interesante cuanto menos lo que va mostrando esta composición en ambos lados. Deniegan Leona, no la veremos. Fue un dolor de cabeza, la verdad, bastante fuerte para Six Karma. Uy, también quitan a Rey. Interesantes son los bloqueos a los soportes por parte de R7. Dice que no a Six y Kaisa. Si han bloqueado Leona y Rey, el anterior bloquearon Nautilus. Ahora está disponible y ahí está seleccionado, Rafa. Sí, de hecho, seguramente veamos Nautilus Alistar en tema de las selecciones para el carril inferior en el lado de los soportes. Movistar de R7 le da la prioridad al soporte en este caso, asegurar el Nautilus, que tiene el mejor winrate de la liga. De hecho, lo vemos ahí en pantalla, de 73% y vamos a ver con qué lo van a estar acompañando, ¿no? En el tema de tirador, con qué campeón va a estar jugando SEO esta partida. Por el lado de Six Karma, lo que te adelantaba, el Alistar, que era la respuesta que quedaba, junto con el Ezreal, que ahora va a estar en manos de Fakir. Ahí está entonces Alistar, que venías adelantando, Rafita, se veía venir. Habían sido bloqueados algunas selecciones de soporte y ahora que están disponibles, pues bueno, ahí ya está. Lo asegura de R7, le queda la última selección. ¿Qué será? Lo que irá a mostrar. Ya veremos, falta la cargador y en esta ocasión será Seri. Interesante selección, cuanto menos doble cargador, entonces se mantiene el meta. Tendremos Cork y Ezreal por un lado, tenemos Tristana y Seri por el otro. Sí, vamos a ver si es que se repite el factor de la presión, ¿no? En el juego temprano para la partida, al igual como no fue la partida anterior. Lo mencionaba en su momento, ¿no? Odi estuvo muy libre en todo momento, pasiéndose por donde quisiera, ¿no? Tal vez no tuvo tanto impacto en temas de emboscadas, pero sí se notó muchísimo cuando comparamos el tema de los últimos juegos. Tenía como 120 en contra 70 por el lado de Dimitri. Y eso justamente es por toda la libertad que tuvo Odi en el juego temprano, en la partida anterior, porque todas las líneas estaban presionadas a su favor. Vamos a ver si es que se repite ese factor o por aquí, en esta partida Six Karma, puede mantener un poco más el control. Tal vez por el carril superior, con el Renek, con el mandos de Bugax, puede tener un poco más de presión a su favor, sobre todo con ese tremido nivel 3, ¿no? El combo del Renekton, que siempre termina doliendo en el juego temprano. Ah, sí, no vemos. Ese Renekton, qué bueno, es un muy buen delista. Veremos, veremos cómo lo resuelve esto, ese cazante. Ya vimos lo que puede hacer Samy, ¿da? Lo vimos recién en la partida de hace nada, y pues lo hizo muy, muy, muy bien. El ánimo, por supuesto, cómo no, le das parte de la escuadra de la R7, están todos bastante felices. Se nota, se esboza la sonrisa en cada uno de los jugadores, pues evidentemente se llevan la primera partida, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser quizás ser esta, la segunda, pero Six Karma aún tiene oportunidades, Rafa. Tú tranquilo, que podrán. Y mientras enfocamos el perro con cachos, el... ¿un alce? Bueno, eso que estaba ahí, nos vamos a lanzar con la segunda partida del día. Rafa, agárate, porque nos lanzamos con esta partida el día de hoy. Segunda partida, entonces, Movistar R7 ya se queda con el primer punto de esta serie al mejor de dos. La partida anterior comenzaba muy agresiva, ¿no? Lo mencionaba en su momento, Movistar R7 se fue todos juntos al carril superior a buscar alguna engancha y a ver si es que atrapaban a Bugax, y no fue el caso. En esta partida, por lo que estoy viendo, parece que no va a ser el caso, y vamos a tener la típica muralla por parte de ambos lados, ¿no? Cubriendo todas las entradas a la funda. Uy, mira, hablando de iniciar con todo, Seiya, cuidado, no le queman el destello, así que no ha pasado nada, no hay nada que un record no pueda arreglar, si es que quisiera, pero estaban ahí, molestando, hostigando, Lions probando, ¿no? Afinando su cadena de dragado, de a poquito, de a poquito, a ver si las siguientes sí que terminan condenando. No vuelve a base Seiya, decide que no, así que por ende, bueno, va a comenzar con un poquito menos de vida. Es una tristana, nivel 2, ese intercambio va a estar complicado para Seiya, así que ojo, quizá el esfuerzo un destello, quizá podríamos ver un Odi merodeando por ahí en los primeros pasajes de la partida para capitalizar esa emboscada de Erling, ya veremos. En la partida anterior también, te lo recuerdas que estuvo con muchos intercambios en el juego temprano, así que no sería extrañar que de nuevo veamos a Keini junto o en contra de Seiya, dándose bastante fuerte en los primeros minutos de juego, forzando alguna teletransportación por ahí, obviamente un destello, como tú lo mencionabas, también puede ser el caso. Quiero ver esas rotaciones, Rafa, quiero también ver esto, justo, mira, ahí estamos sincronizados, somos uno con el observador, el tema del carril superior, ¿no? ¿Qué ocurrirá ahí? Uy, pero cuidado Rafa, luego lo veremos, porque mira, a Seiya se le complicó, se le complicó demasiado, contesté y todo el club, oh, qué buen agarre Lions, lo que juega y más encima se interpone. Increíble ese soporte que se podría llegar sacrificándote la crea si la gana Seiya. Increíble lo que juega R7, sobre todo Lions, soporte legendario, igualito que lo que me tocan en rank, Rafa, le salvó la vida como tres veces en esa pelea, es impresionante el nivel por parte de la botlane, tanto de R7, como también de Six Karma, que propuso bastante bien. Sí, intercom interesante y, pero polémico, digamos, de alguna manera, porque el primer asesinato es cierto que se lo lleva Six Karma, pero termina quedando en manos de Ignabilu, mientras que el CEO se queda con el asesinato del Ezreal, que por ahí, exactamente, termina con un poco más de oro, bueno, con oro, entre comillas, un poco más válido, ¿no? La escuadra de Movistar R7 con este intercambio en el carril inferior. Vamos a ver cómo se da para los siguientes enfrentamientos, pero punto muy importante es que fue un intercambio de nivel 1, o sea, ni siquiera esperaron el nivel 2, que es normalmente lo que se hace, ¿no? Vamos a correr para luchar al nivel 2 y luego forzar un trade con ese nivel de ventaja. Atento con esto, cuidado, cuidado con esto también, porque en el carril superior, creo que psicológicamente Summit está empezando a dominar un poquito a Budax, ahí me estoy metiendo en el mental, ¿no? Y me paso 400 películas y nada que ver, pero la cosa es que ese destello que ocupó Budax, no sé si llegaba a ser un 50-50, porque podría haber esquivado la Q de Summit si tuviese la confianza, pero si lo fallaba se moría, entonces era el riego del esquivo, ¿no? Prefiero destello y se arregla el problema. Ya va con destello menos entonces en el carril superior, Budax, ojo con esto, chocan los junglas, Odi y Dimitri se encuentran de frente, uy, cuidado Dimitri, si Lions hubiese tenido un poquito más de información, no había evidentemente, no estaba el sentinel ahí, podría haber lanzado esa cadena y quizá complicar un poquito más al jungla de Six Karma, de todas maneras, sincronizado la rotación hacia el carril inferior, se pone interesante la partida. Creo que le faltaba de hecho un poco de enfriamiento a Lions, porque la había usado hace poco contra Igna, cuando entraba Odi, querían por solo un intercambio, pero siendo un alistar obviamente tiene las herramientas para detener ese avance. Ojo aquí, ojo, a ver, cuidado, esperaba el momento perfecto, Dimitri, pero tú tranquilo, Rafa, ahí estaba Lions y mira, sigue castigándose, no da tregua, a ver si Odi logra llegar al jungla, no, no hay chance, se cruzaba Fikir, y sabe Odi que no le conviene, al menos no todavía, lanzarse de frente nomás, se repliegan las fuerzas y se, digamos que esa emboscada queda en nada, pero cuidado, sigue Odi estigando, lo sabe Six Karma, no se quiere replegar, ya volvió a base, eso sí, Dimitri, recuerden que quedó bastante tocado en el último intercambio, se empiezan a quemar recursos en el carril inferior, Rafa, ¿por este lado se decantará la partida? Sí, mucha acción, la verdad, en este carril inferior, muy parecido a lo que fue la partida anterior también, y de momento mantiene la presión a su favor la escuadra de Six Karma. Vamos a ver cómo se da, la diferencia de Oro, eso sí, está un poco inclinada a favor del arco iris. Así nomás, así que bueno, a ver, en el carril superior, intercambio es infinito, recuerden que la ventaja parcialmente la tiene Summit, al menos hasta que recupera el destello Bugax, y justamente ahí podría estar justo Dimitri, ¿no?, para forzar ese destello, que es igual en las cosas, llega Odi también, están ahí, pero se están leyendo el mapa, Rafa, se lee la fortuna, se leen todos estos junglas, muy buen intercambio ahí de Bugax, ojo con esto, cuidado, nuevamente se desata el caos en el carril inferior, se os crítico, el rango le faltaba un poquitito más, Rafa, de todas maneras, si bien Lions está cruzando, ¡Andu! y salvarle la vida a su carril en todo momento, la verdad que la prioridad la está manejando Six Karma en ese carril inferior. Sí, definitivamente, con un control bastante grande, aprovechando la distancia también del Israel, está dando sus frutos, por lo menos va a poder mantenerse a la par en el tema de últimos golpes, en este caso, Valkyrie, a diferencia de lo que fue la partida anterior, donde lo tenía tal vez un poco más complicado en ese sentido. Ya vamos para los seis minutos de partida, no hay una clara ventaja, el marcador de oro se declina en un poco a favor de la escuadra del arco iris, pero nada crítico todavía. Sigue la presión también de Kane, aprovechando esta Tristana, aprovechando también que comenzó con ligera ventaja, pequeña pero importante, en contra de Sella, esta aguanta bien, no se ha quedado atrás, o al menos no tan atrás en últimos golpes, ojo, cuidado a esta rotación, Odi y Dimitri se encuentran de frente, pero viene acompañado Lions, que está arriba del riesgo, como sabiendo que va a estar por ahí Dimitri, ¡Uy, lo leyó! La predicción legendaria, yo te lo dije, Lions desatadísimo en esta partida, la cadena de dragado no era donde estaba, sino que donde estaría, a ver el futuro no segundo, Rafa, y con eso se lleva el asesinato. Exacto, muy bien ejecutada por parte de Lions, muy parecida a lo que fue la jugada de Dimitri en la partida anterior, pero ahora sí, Sella se comió el baiteo, utiliza la Valkyria de reacción instantánea, y termina cayendo directamente en la cadena de Lions. Sí, de hecho lo agarra en el aire, lo intercepta, porque la verdad que estaba cerca de la torre de Sella, creo que era la reacción más obvia, y justamente por eso es que Lions conecta esa cadena perfecto en el lugar, y termina sentenciándola a morir. 2-1 el marcador a favor de R7, de a poco capitalizando ventaja. Sí, con un asesinato a su favor, ya acercándose a un K de oro de ventaja también, metiendo un poco de presión incluso en el carril inferior, un CEO que está muy cercano a llevarse la primera placa de la torreta. En el carril central, de hecho, estaba prácticamente igual. Aquí vemos la repetición. La cadena por parte de Lions, perfectamente leída antes de la Valkyria de Sella, y el combo de la Tristana para poder asegurar el asesinato. Ojo, y se lo podría complicar de nuevo a Sella ahí, llegaba Odi, se vio forzado a utilizar su destello, y ya con eso, Odi siente que ya se pagó, ¿no? La ha emboscado, así que no sigue probando suerte más allá. Tampoco valía la pena el riesgo, ¿no? No había sentinelas, no había visión, así que sería bastante arriesgado. Se queda hasta ahí, le quema el destello, entonces veremos si esto lo puede capitalizar o sacar algún tipo de ventaja a Kane, debido a que Sella no tiene este recurso. Sí, seguro que lo va a intentar aprovechar. Ahora tal vez con la rotación de Lions podría ser suficiente para buscar este asesinato. En el carril superior, ventaja por parte de Samy, que ya presiona bastante a Bogas. Sí, lo castiga haciendo el clásico intercambio de un cazante bajo torre. Nunca estás seguro contra un cazante cuando estás bajo torre. Si te llega a agarrar por la diagonal, te saca de la seguridad de la torreta a través del risco, ¿no? De la derecha. Así que en ese sentido, Ugak sí está un poquito mejor en la torre, digamos, pero que no se confíe y le puede pasar la cuenta. Así que ahí están luchando palmo a palmo, súbito a súbito, para intentar conseguir una pequeña ventaja. Cargill central es lo mismo. Le falta un básico, Rafa, y se lleva la plaquita a Keine, que es algo importante, ¿no? Recuerden que en la primera partida sacaron más de 2.000 de oro de ventaja R7 en ese sentido, así que muy bien en contra. Creo que fueron de 400, ¿no? Si no estoy mal, Rafa no es Six Karma, que se quedó atrás en esa labor. Se viene la bonificación del dragón también, algo que ya está trabajando el escuadrón del arco iris. No hay respuesta, Dimitri está en la parte superior del mapa, así que no van a poder hacer muchos. Justo se volvían todos los jugadores de Six Karma a ser la base, así que este objetivo se le va a quedar el arco iris completamente gratis. O bueno, tal vez no gratis, ojo. Uy, probó suerte, probó suerte, Rafa. No conecta, no pasa nada. Habrá otro intento en un futuro. El destello de todas maneras, igual lo tenía Samit, así que lo sumo quizá le quemaban el destello. Bugax ya lo recupera, dicho destello, así que en este duelo están en igualdad de condiciones. Es un Renekton en contra de un cazante. Es un enfrentamiento bastante parejo, la verdad. Es básicamente skill mashup, como se le llama, ¿no? O sea, básicamente el nivel de los jugadores es lo que determina la verdadera ventaja cuando se sacan estas selecciones. Así que bueno, por el momento, luchando ahí palmo a palmo por los súpitos con una pequeñísima pero importante ventaja a favor de Wax de unos pocos súpitos a su favor. Viene llegando Odias a la línea, ojo, que está Dimitri también, al igual que al principio cuando se leía la jugada y aparecían los dos en el carril superior. Ahora se repite la historia. Vamos a ver quién gana este dos contra dos. Sí, y lo peor de todo esto es que, bueno, ahora ya lo vieron a Odí claramente, pero antes de eso los toplaners se quedan sabiendo que tienen como la seguridad de su jungla, pero está también el del otro lado, así que veremos cómo reaccionan por el momento limpia el sentinela y se repliega Odí. Parece que ahora lo mismo Dimitri. Finalmente no avanza ni uno ni el otro. Ah, no, mira, se queda. A ver, a ver si es que logra conectar esta emboscada que ya la buscó en su momento Dimitri. Cuidado Rafa, que mientras nos mareamos un poquito en el carril superior, en la parte inferior veíamos definitivas que se desataban. Veremos cuál de los dos va a terminar imponiéndose de mejor manera. Por ahora parece que quedan tablas, ojo, y finalmente el que sigue la consigue. ¿Qué será? No, Rafa, no. Dimitri invirtió muchísimo tiempo en el carril superior y finalmente Summit, sin gastar destello, logra, mira, no solo esquivar. Ojo, lo debían. Uy, al jungla rival. Eso sí, la acaba de molestar demasiado a Bugax. Podría caer sólido Dimitri. Dios mío, te lo creo, la torreta es el MVP de ese carril superior. Summit jugando con fuego. Va corriendo Raudi, Veloso, y no hay TP. Uy, con destello y todo. ¿Qué haces ahí, Dimitri? Si hay destello, era un básico. Se confía demasiado y le cuesta la vida y Bugax se quedó. Y quedó solo para morir, Rafa, porque llega a Odis y cierra el trato. No te lo puedo creer, que acabo de ver en el carril superior. Yo siempre me pregunto, Rafa, viendo estas partidas, ¿quién está de cumpleaños en el chat? Porque la fiesta se celebra en la grieta. Es el factor casante, es que ese campeón maldito. Idear, por supuesto, y ahí vemos el resultado. A pesar de estar en un 2 contra 1, supo anteponerse ante la situación. En un principio utilizó su definitiva para reposicionarse hacia su torre. Así que en un principio como que la jugada ya no había salido bien. Y cuando intentaba cancelar la jugada, le cortan el back a Dimitri, que ya había invertido muchísimo tiempo, estaba en el carril superior. Y Bugax también, obviamente, estaba perdiendo experiencia todo ese tiempo. Así que deciden, bueno, vamos por el Dai porque tenemos que sacar algo de aquí. Y ahí, bueno, termina pasando lo peor, porque se mueren los dos al final. Y no se llevan. Y cuidado, Rafa, porque la acción sigue acá en el carril inferior. Teori Igna se confía, dice, esta es la buena. Esta es buena, Seo gastó barrera, todo es el momento, el todo, nada me lanzo. Pero Rafa, recuerda, nunca lo olvides, jamás estarás solo. Siempre tendrás a tu compañero a tu lado. Una partida competitiva, el TP es una opción. Aparece, Kane y arruina los planes, pero cuidado, Rafa. La segunda es la buena, esta sí que funciona. A ver si es verdad, no te lo creo si no le sale. Uy, menos mal que al menos se llevan la kill. De lo contrario, era para pagar irnos nomás. Se llevan dos asesinatos. Ojo, por uno, en el intercambio Dimite sale crítico, casi muere también. Sí, fue muy cerrado, en verdad. Podría haber sido de nuevo otra situación complicada como la del carril superior. Logra llevarse el dos por uno, al final así que le sale a cuenta el intercambio a la jugadora Six Karma. Aparte son dos asesinatos que se termina llevando directamente Five Kid. Así que le vienen muy bien a la escuadra de la Ola Verde para poder tener un poco más de daño y adelantar el Power Spike del Ezreal. Ahora sí, Rafa, ahora sí, ahora sí que sí. Con dominios y todo, se lanza Samy. Y bueno, perdón, nunca más, dijo Bugax. Me arrepentí, perdón. Ojo, cuidado el daño. Tiene bastante curación Bugax si espera los enfriamientos correctos. Si Samy no lo va a conectar. Hoy el combo dio una oportunidad si iba a lanzar Bugax, yo lo vi. Yo lo vi, Rafa, tú lo viste en el chat también. También se venía la desorientación y combo completo nuevamente de un Renekton. Pero la reacción de Samy fue mejor. Solía 3 nomás, 7-3 el marcador. Y ya llegamos al minuto 13 de partida y hay 2.5K de oro de ventaja para Movistar R7. Una ventaja que ya empieza a ser importante, que ya empieza a contar y que empieza a hablar de nuevo a que sea como una partida igual que la anterior, en el sentido del dominio por parte de la escuadra del Arco Iris. En tema de objetivos, de hecho, se han llevado todo. La única diferencia es que ahora por lo menos Six Karma logró llevarse dos BacoLarmas. Eso es cierto, es verdad. Ojo, a ver, cuidado un segundillo, Rafa. R7. Se va acercando Dimitri. Lo vieron pasar, creo. No, no, no. No, parece que no, parece que no. Si no, no se hubiera lanzado así Lions. Pero estuvo ahí en límite. Muy bien controlada la visión por parte de Dimitri. Cuidado con esto, el 3 para 3. El daño colosal. Metió bien ahí Fivekid. Ese hace tiro certero junto con un disparo místico. Le resulta Six Karma bien aplicada a la jugada. Ahí continúa, cuidado. Cadena de control, viene ahí. Se le complica a Igna, Dios mío. No, nada que hacer. La piromanía pasa la cuenta. Termina fulminando, derritiendo a Igna, que creyó que quizá había una oportunidad. Le quitó más de la mitad de la vida. Es increíble el daño que está metiendo. Ojo, Seo. Jugando con fuego. Se mantiene de frente. Había guardado la definitiva, Rafa. Solo para ti, le dice a Seo. Se hace en toda la boca. Se lleva al asesinato Six Karma. Responde bien en el cargo inferior. Sí, la verdad es que tenía siendo un intercambio de dos por uno. Sí, dos por uno, porque se muere el Lions también, ¿no? Sí. Es un dos por uno a favor de Six Karma. Así que le viene bastante bien para recuperar un poco de terreno. Y ojo aquí. ¿Qué, Fivekid? Pero Fivekid, por Dios. ¿Qué acabas de hacer? Te lanzas con destello de frente cuando tiene el stun, el Brand. No hay manera de esquivar eso. O sea, a menos que haya gastado la Q y recién te tiras. Y pues claramente el resultado no perdona la leyenda. Odi 4-0. Se la vas a hacer a Odi, Rafa. No hay cero chance de que resulte. Y pues bueno, el resultado en pantalla. Para equiparar un poco las cosas, ¿no? También Seo se quedaba un poco de más en el carril inferior. Presionando la torre y eso le cuesta la vida. Y ahora la jugada de Fivekid que buscaba. Me imagino sorprender a Odi, ¿no? Con este destello tan fugaz. Y bueno, no nos sorprende. Claramente lo estaba esperando con la desorientación. Así que se queda ahí entregado. Y cuidado, ¿ah? Que dije en el minuto 13 había 2.5 cada hora de ventaja. Minuto 15 y vamos para los cinco. Bienvenido a la tan perro, le dijo Odi. Nada que hacer. Ahí está el resultado. Ah, perdón, la repetición. Ah, pero todavía no. No es de la última, sino que de cómo se dio todo esto. Primero, bien ahí Dimitri. Yo de hecho hasta tuve serias dudas. Si es que lo habían visto o no. Pero cuando me di cuenta que Lions puso un sentinela en el arbusto del frente, dije no. Están cayendo completamente en la trampa. Y efectivamente así fue. Y no solo eso. Esa pelea, cuando se llevan el asesinato, es sin quemar el ulti Dimitri. Y eso eventualmente se transforma en que Zeo caiga. Porque lo tenía disponible Dimitri para poder llevarse ese asesinato. Hasta aquí todo bien, ¿no? Quieren seguir presionando. Pero cuando Odi decide devolverse, tenía que haberse devuelto a Zeo también. Uy, cuidado Rafa. Cuidado que esto es en la actualidad. Mira, Samy. Val dos contra uno. Se logra escapar, no te lo creo. La movilidad implacable. El daño descomunal y resistencia infinita. Por parte de un cazante. ¡Dios mío! ¡Ojo, lo mata! ¡Oh! ¡Al limitio! ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡A buscarlo! ¡A intentar defenderlo! ¡Sammy, por favor! Y seguía nomás. No, ya, esto es otra cosa. Samy se pudo haber ido, pero realmente no quería. Y terminó cayendo por Gridi, buscando la kill. Sin embargo, llegaba Lions y cerraba el trato. Todos los refuerzos de R7 aparecen. Quizá no lo puedan salvar. Al heroico Samy del carril superior. Pero lo vengarán, Rafa. Se lleva uno. Se llevan dos asesinatos. Sin problema, responde R7. Sí, de nuevo, factor cazante. Complicadísimo. Haciendo un empujado. Incluso dos contra uno. Y terminaba en una muy mala posición. La escuadra de Six Karma. El arcoiris sacando más ventaja. Un 6.1k de oro a los 16 minutos. Un montón. Es muchísimo oro de ventaja para la escuadra del arcoiris. Que aparte ahora va a tener el heraldo. Así que prácticamente tiene para destruir una torreta más. Sí, no. Es impresionante, la verdad. Lo que está ocurriendo en esta partida. Las jugadas que estamos viendo. Particularmente por Samy. Que ha sido el protagonista de la primera. Y ahora con esta jugada seguramente está ahí peleando por la titularidad de la segunda. Ay no, Rafa. Cuidado. ¿Qué querés que te diga, Rafita? 3 contra 1. Bajo torre. Será Renekton. Tendrás ulti lo que tú quieras. Pero es 3 contra 1. Y el resultado es otro asesinato más para R7. Y bueno, lo que te mencionaba. Lo que puedo rescatar en esta partida. Que bueno, todavía continúa. Es que al menos estuvo mucho más agresivo Fivekid y Igna. Con ese Israel y Alistar. Lo cual dificultó en gran medida a la botlane de R7. Si no fuera por las jugadas que se pegaba a Lions casi de manera sacrificial para salvar a su ADC. Quizá hubiésemos visto un dominio incluso mayor. Porque va 4-3 en este momento Fivekid. Tampoco es que vaya mal. Exacto. En este momento es casi la esperanza de Sixkama para poder recuperar un poco de la ventaja que tiene Movistar R7. Es que es muchísimo. Mira, y no deja de seguir subiendo. O sea, hace 4 minutos atrás habían solo 2.5k de oro de ventaja. 8k de oro de ventaja a favor del arcoiris. Sí, la verdad que es bastante. Hay muchísimo oro a favor de la escuadra de R7. Y ahí va tu nemesis, UGAX. Allá va. Y no hablo de Sami, ¿no? Hablo de Cazante. El campeón solo ya es una cosa maravillosa. Ojo, la presión en el carril superior. Se le complicaba a Seiya. Se vio forzado a utilizar el estello principalmente porque Keine venía con bonificación roja. Así que un solo golpe y lo ralentizó demasiado a Seiya. Mientras sigue también la presión en el carril central. Presión en todos lados, Rafa. Ahora incluso con invocación del heraldo. Cuidado que Ina está ahí, puede meter control. También está Dimitri. Tiene buena cadena de control. Se lanzaba de frente al Iron Salento TP por la retaguardia. Podría ser esta buena para la escuadra de Six Karma. Mientras tanto, Samit y Keine se lanzan en la retaguardia intentando cortar el paso. Seiya intenta meter todo el castigo que puede. Se le complica demasiado la pelea a Six Karma. Five Kid fue muy enfocado en la pelea. Lo dejan crítico a punto de morir. Mira, Samit. Mira, Samit. En la torreta. ¿Dónde está Samit? Tiene un respeto sin miramiento. Va a buscar a Five Kid. Quieren buscar ese exterminio. Se vio forzado a reposicionarse. Five Kid. Lo salen todos persiguiendo. ¡No! Termina cayendo. Asesinato doble. Exterminio para R7. Presión en el carril central. Una torreta extra. Y tal vez hasta el inhibidor. Le quedan 20 segundos más o menos para que aparezcan los jugadores de Six Karma. Aunque creo que están muy bajos de vida R7. Así que simplemente se van a devolver hacia la base. Dejan el inhibidor completamente expuesto. Pero en una batalla de equipos que es complicado, ¿no? Creo que se ve forzado de alguna manera Six Karma a iniciarla. Se le estaba acabando el tiempo también. Porque la verdad es que la ventaja que estaba sacando el arcoiris ya era muchísima. Así que tienen que forzar en esto. Y no logran hacerlo de la mejor manera, ¿no? Bugax no logra iniciar. De hecho, hasta ahora Bugax no había pegado ninguna habilidad. Porque entra o ir en contra de Zeo. Pero Zeo se escapa a través de la muralla. Así que no le puede iniciar. Dudo un poco. Se tambalea para aquí y para allá buscando la oportunidad de iniciar. Y se toma mucho tiempo, digamos, Bugax, en poder hacer daño y tener un impacto real con este Renekton. Y mientras intentaba hacer eso Bugax en la backlane de Muevista de R7, veíamos también lo que pasaba con Zombie, ¿no? Que entraba de lleno hasta la cocina, literalmente, del chip de Six Karma. Y complicaba el posicionamiento de todos los jugadores. Así nomás, Rafita. Así pasa cuando sucede. Y ahora no movemos todos al sector del varón. Que, por cierto, me he dado cuenta ahora que veo esto aquí, de que vamos recién en minuto 20. Por la diferencia que veo en oro y cantidad de asesinatos, yo pensé que ya íbamos por 35, una cosa así. Pero no. Ojo, cuidado. Atento con esto. No, Dimitri. Pero Dimitri, ¿dónde te sentaste, Dimitri? Dimitri, no sé dónde se sentó, pero te aseguro que se comió la torta ahí porque le dieron un combo y explotó en un parpadeo. Y sin jungla, varón regalado y quizá ni siquiera sea necesario. Se da media vuelta a Igna para sacrificarse, pero la lectura de Summit fue incluso mejor. Se lanzaba de frente, impidiéndole el paso a la retirada de Six Karma con destino y todo, buscando la kill. Se llevan 1, 2, 3. Cojo, se viene el cuadro, la kill a favor de Kane, a favor de R7. Exterminio total y completo. No fue necesario ni varón, Rafa. Aunque se va quedando sin subidos, eso sí. 20 minutos de partida y esta partida podría cerrarse en este preciso instante. Va a volver a base porque tiene TP, Kane. Sale Dimitri. Es que sale muy rápido porque efectivamente vamos a recibir minuto 20. Pero aún así tienen todo para poder cerrar la partida. Van a llevarse la primera torreta. Ahí está, acaba de caer la segunda. Recibiendo todo el castigo por parte de R7. Y mira, van a buscar otro asesinato más. Se lo lleva sin demasiada dificultad. Dimitri también va a terminar cayendo. La torre del Nexo es exterminada. Sale los últimos refuerzos, quizás los últimos estandartes por parte de Six Karma. La botlane que algo lograba hacer. Pero es demasiado el poder de R7. El arcoiris buscando la victoria. El Nexo que ya queda con menos de la mitad de la vida. Se van a llevar otro exterminio. No te lo puedo creer. Y cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos GG para Movistar R7. Seguía la victoria 2 a 0. Victoria contundente en contra de Six Karma. En una partida que tal vez no comenzó con tanta ventaja para el arcoiris como la anterior. Pero que aún así fue un dominio total, ¿no? De un momento a otro, el minuto 12 que lo mencionaba, creo. O 13, no recuerdo muy bien. Literalmente empezó a crecer el arcoiris, pero realmente a pasos agigantados, ¿no? De dos caderos saltaban a cinco, después a ocho. O sea, literalmente no pararon en un abrir y cerrar de ojos. Explotó la escuadra de Movistar R7 y terminó dominando completamente la partida. Al minuto 21 ya habían cerrado el encuentro.